Desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre se pone en marcha la campaña de prevención de incendios durante la que queda prohibido realizar cualquier tipo de fuego, tanto en todo medio natural, no solo en montes, sino también en la quema de residuos vegetales por parte de los agricultores. Los meses de verano, concretamente entre junio y septiembre, empieza la campaña de prevención de incendios forestales evitando cualquier uso de fuego en esas fechas, concretamente el 1 de junio al 30 de septiembre está prohibido el uso de fuego en todo medio natural, no solo en los montes, sino también en lo que son quemas de restos vegetales. Así lo explica la gente del Seprona, Jesús Redondo, señalando que en la zona de Villarrobledo existen determinados lugares sensibles teniendo montes protegidos, pinares o las riberas de los ríos Córcoles o Záncara, donde afirma que cada año se dan conatos de incendio, aunque hasta ahora de poca gravedad. Jesús Redondo informa que la época estival con temperaturas superiores a 30 grados, con un viento de más de 30 kilómetros por hora y con una humedad relativa en el ambiente inferior al 30%, son las condiciones óptimas para que un incendio se propague con facilidad, por lo que advierte que cualquier imprudencia, como una colilla en el monte, puede provocar un problema importante en este sentido, que además desde el Seprona se investiga, dando en la mayoría de los casos con el inicio y causas del fuego y pudiendo incurrir el infractor en un delito penado por ley. Una simple hoguera que abandonamos en el campo, en nuestras viñas, si genera un incendio forestal podríamos estar hablando de un delito de incendio forestal, o sea, que la repercusión de no controlar esas hogueras es grave. Todos los incendios forestales se investigan y la verdad es que se llega al punto exacto donde sale con la investigación, con la conducta del fuego y demás. Casi todos los que estamos en el Seprona hacemos unos cursos de investigación de incendios forestales y al final llegas a esa colilla. Por otro lado, y ante la práctica de quema de rastrojos o residuos vegetales, señala que los agricultores tienen el resto del año para poder hacerlo, siguiendo siempre las directrices establecidas, como que no debe hacerse la quema en días con mucho viento, intentando no provocar molestias en carreteras o población, e iniciando la quema dos horas antes de la salida del sol, teniendo que estar el fuego completamente a... El resto del año todos los agricultores para hacer las quemas. Las quemas tienen un condicionante que no deben de hacer los días que hacen viento moderado o fuerte, o que puedan provocar molestias con el humo a carreteras o a población. También tienen un horario que empieza dos horas antes de la salida del sol y a las cuatro de la tarde tienen que estar totalmente apagadas. Incide en que el abandono del fuego por parte del agricultor puede incurrir en una infracción que puede suponer de los 100 a los 1.000 euros de multa. Si además se pone en peligro materiales o montes, las sanciones pueden ir en aumento con multas desde 1.000 hasta los 100.000 euros y si las infracciones son graves pueden llegar hasta un millón de euros. Hay agricultores o usuarios del fuego que dejan abandonado ese fuego pudiendo provocar conatos de incendio no controlados. La acción leve sería no cumplir los requisitos de la quema sin ningún tipo de consecuencia. Un abandono de restos agrícolas en el medio natural sería una infracción leve. Estamos hablando de que sanciones que hemos tenido, que nos han recurrido y demás, por ese hecho están denunciando 1.000 euros. Jesús Redondo también ha incidido en los problemas con los incendios durante la campaña del cereal, haciendo un llamamiento para el buen mantenimiento y limpieza de las cosechadoras, cuya maquinaria, con las altas temperaturas, puede provocar conatos de incendio, insistiendo en la obligatoriedad de llevar en el vehículo extintores homologados y revisados. Cosechadoras, en el ambiente que trabajan, mucho polvo, temperaturas extremas, la misma maquinaria, con la fricción de los rodamientos, provocan incendios, hacen pequeños incendios conforme van cosechando. Una buena revisión de esa cosechadora, la limpieza y el mantenimiento ayudan a prevenir esos incendios, sin contar que todas las cosechadoras deben ir provistas de extintores homologados y revisados. Asimismo, recomienda llevar los patines de la parte baja del corte de la máquina algo más elevados del suelo para evitar la fricción con el mismo y las piedras, que pueden provocar chispas y, por tanto, un incendio. Y advierte sobre la práctica de algunos propietarios de cosechadoras de sustituir los peines, que suelen ser de hierro dulce, que provocan menos chispas ante la fricción, por otros de acero, mucho más duro, y que han comprobado que suelen causar más problemas en este sentido. En la parte baja del corte hay unos patines, que es lo que va pegando al suelo. Entonces, esa fricción entre los patines del peine de la cosechadora y el suelo fricciona y genera chispas. Nosotros aconsejamos que los operarios de las cosechadoras levanten un poco el corte, sobre todo si en los terrenos hay mucha piedra y si esa piedra es silicio, que genera mucha chispa de defragación. El patín del peine viene de origen con hierro dulce, porque a la fricción genera menos chispas, intentando provocar menos incendios. ¿Qué hacen algunos operarios de esas cosechadoras? Lo cambian por aceros, que son más duros, generan más chispas, lo que pasa es que prolongan la vida de esos patines, pero a riesgo de provocar un incendio e incluso perder la cosechadora en el mismo incendio. En definitiva, se trata de prevenir para no tener que lamentar problemas graves de incendios como los que cada año se producen debido a las altas temperaturas y, en muchos casos, las imprudencias.